Al resaltar el liderazgo que tiene Culiacán a nivel nacional en el tratamiento de aguas residuales, autoridades de los tres órdenes de gobierno pusieron en marcha la construcción de la planta de tratamiento en la sindicatura de Tepuche, en donde se invertirán 19.9 millones de pesos en beneficio de más de 1.500 habitantes. Fue el presidente municipal, Arón Rivas Loaiza, acompañado del secretario de Desarrollo Social y Humano, Juan Ernesto Millán, y el gerente de la JAPAC, Jesús Higuera Laura, así como funcionarios estatales y municipales, quienes acudieron a dar banderazo de arranque de esta obra muy demandada por la población. En su mensaje, el alcalde comentó que obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento se han venido haciendo a lo largo de todo el municipio, gracias al apoyo de los gobiernos federal y estatal. Al tiempo de destacar además que en los próximos días se pondrá en marcha la construcción de la planta de tratamiento en El Salado, a donde se destinará una inversión de 20 millones de pesos. Dio a conocer que se está realizando un intenso trabajo a favor no solo de la salud de los habitantes de Culiacán, sino del cuidado del medio ambiente al construir redes de alcantarillado sanitario y sistemas de saneamiento de aguas residuales en San Alona y El Conchal. En este mismo sentido, el gerente general de la JAPAC, Jesús Higuera Laura, informó que durante el 2012 se cumplió la meta de dotar de saneamiento a las comunidades con más de 2.500 habitantes. Al construir las plantas de tratamiento en Sánchez Elis y el Limón de los Ramos. Una vez cumplida esta meta de tallón, se pudo aspirar a sanear las aguas residuales de las sindicaturas de Tepuche, Jesús María, El Salado y San Alona, que benefician no solo a quienes habitan estas regiones, sino a todos los culiacanenses al garantizar la limpieza de los cuerpos receptores del vital.